Bienvenidos a Ecuador Mega Diverso, un espacio que busca visibilizar la riqueza que tiene nuestro país. Hoy les hablaremos de las mariposas, este pequeño insecto que tiene una gran misión ambiental. Se estima que en Ecuador hay más de 500 especies, pero en el mundo hay alrededor de 20 mil. Salen los primeros rayos del sol y con ello también las mariposas de su capullo. Estuvieron en el interior de esta cápsula por 21 días. Este es uno de los ciclos más impresionantes de su desarrollo, porque antes de llegar a alcanzar todo su esplendor, fueron orugas. Esta crisálida va a permanecer transformándose a mariposa hasta 21 días. Y a los 21 días tenemos el nacimiento mágico que presenciaron, que es de las mariposas. Joana Gómez de la Torre, gerente del laboratorio del mariposario de Mindo, explica que su función principal en la naturaleza es ser polinizadoras, pero también cumplen el rol de indicadoras del nivel de conservación de los ecosistemas. La mariposa es súper importante porque es uno de los principales polinizadores. Y esto, si no hay polinizadores, no hay comida. Y solo en Mindo se estima que hay más de 350 especies de mariposas. En todo el país hay más de 500. Vuelan con agilidad y a la vez con delicadeza. Son de diferentes colores y tamaños. El peculiar aspecto de algunas es su método de defensa ante especies amenazadoras. La mariposa tiene millones de formas de mimetismo dependiendo de la especie. Una de las especies que vimos se protege como asimila a ser un búho o una serpiente. Los visitantes extranjeros quedan cautivados por sus coloridas alas. Hay tantas y están en todos lados. Es hermoso. Creo que es bueno mostrar a las personas lo hermoso de la naturaleza. Y es importante preservarlo. Sus depredadores suelen ser aves, ratones y sapos. Sin embargo, la deforestación es la principal causa de extinción de esta especie. Está en riesgo debido a que cuando existe la tala de los bosques, la primera planta que desaparece es la planta hospedera y las plantas nectaríferas de las mariposas. El sol, el calor y la humedad son imprescindibles en su entorno. Mientras tenemos sol, la mariposa va a estar siempre activa y necesita también su alimentación, que son las frutas y las plantas nectaríferas que tenemos aquí. El momento que el sol se oculta o hay un cambio de clima repentino, puede haber fallos en la especie. Al observar sus ciclos de vida, es fácil notar que esta especie ejemplifica el cambio, el esfuerzo y la perseverancia. Además, son una muestra de la diversidad que existe en Ecuador. ¡Qué hermoso conocer la misión de la mariposa en el medio ambiente! Y así de a poquito vamos a ir también conociendo más sobre la riqueza del Ecuador. Ustedes, Albert, Gaby y André, ¿qué?